Adelante ¿Qué tal? Mi nombre es Alex Turwar Bajista de Mr. Monster Hola, ¿qué tal? Yo soy Larzo Machalaya Bajista de Mr. Monster Hola, yo soy Rasi Nue Vocalista de Mr. Monster Yo soy Marky Mars Guitarrista de Mr. Monster Y estamos agradeciendo Y que sigan La serie de Atrás del Rock Que es un documental Que está Atrás del Rock Persiguiendolos a todos ustedes Y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales Mr. Monster Van En Twitter, Facebook e Instagram